Música En el cumpleaños, así se ve, no habrá tanta rosa de mentira, de abuso, de igualdad, de siempre tu niño bueno, haz una vida mejor. El hambre de lema, yo vivo y de promesión, en marcha plaza o en un paro, de un arma, promesión, y a la muerte lo mandó, como se fue tanta maldad, era un niño nada malo, que nunca era aceptado, tras una vida mejor, era un niño nada malo, sin opción. Soñada con un día, encontrarse con ella, niña, con amigos, siguiendo yo, que siento hoy, como se fue tanta maldad, era un niño nada malo, pero nunca era aceptado, tras una vida mejor, pero no sé si Dios te hagan, si Dios te hagan, si Dios te hagan. En mi vida, en mi vida, en mi vida, en mi vida, que niñas, en mi vida, ¡Gracias! ¡Gracias!